Y en Reino Unido están tratando de desalentar la utilización de racismo. Estamos hablando de estas armas que pueden ser letales y que, por supuesto, están tratando de que no las utilicen en Sunak. Reino Unido es signataria de una convención que prohíbe la producción o el uso de municiones en racismo y desalienta su uso. Esto lo señaló el primer ministro Rishi Sunak, después de que Estados Unidos dijera que planeaba suministrarlas a Ucrania. Dijeron, seguiremos haciendo nuestra parte para apoyar a Ucrania contra la invasión ilegal y no provocada en Rusia. Y además dijo que el Reino Unido es signatario de una convención que prohíbe la producción o el uso de municiones en racismo y desalienta su uso. Dijo, continuaremos haciendo nuestra parte para apoyar a Ucrania contra la invasión ilegal y no provocada de Rusia. Lo hemos hecho proporcionado con tanques de batalla pesados y más recientemente armas de largo alcance. Dijo, esperemos que todos los países puedan seguir apoyando a Ucrania. Y el acto de barbarie de Rusia está causando un sufrimiento incalculable a millones de personas. Es correcto que los enfrentemos colectivamente. Y me dirige a la cumbre de la OTAN. Dijo que la próxima semana en Vilnus, donde van a discutir exactamente esto con sus aliados, cómo pueden fortalecer el apoyo justamente a Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!